Creo que hoy tenemos que valorar, y desde aquí el mensaje que le puedo dar a estos líderes de los partidos, a Marco Cortés, a Alejandro Moreno, a Jesús, es en dónde está su amor por México. Que las decisiones que ustedes hagan unilateralmente como presidentes del partido, creo que tampoco representan el sentir de su propio partido político. Muchos diputados del PRI, muchos senadores del PRI, no están de acuerdo. Mucha de la militancia del PRI, muchos de los expresidentes nacionales del PRI, no están de acuerdo con Alejandro. Y han hecho llamados para que Alejandro deje la presidencia, pero él se siente muy bien amarrado por los estatutos políticos. Y yo desde aquí, y quiero ser muy claro, yo no estoy haciendo un llamado para que destituyan a Alejandro Moreno en la presidencia del PRI. Pero sí creo que deberían de buscar el desafuero del señor para retirarlo de su encargo como diputado y llevarlo a rendir cuentas. Y si las cuentas salen claras, le regresan el fuero, le regresan su estaño o escaño. Pero creo que ahorita, en estos momentos, el partido no aguanta una fractura como estas. Que ya se dio, ya hubo pique. ¿Por qué? Va a haber reconciliación. Y va a haber reconciliación porque los partidos políticos de aquí a las elecciones del Estado de México de Guaduila se van a tener que dar cuenta que si pierden esos estados y no lo hacen en coalición y en unión con un solo partido de unidad, van a perder. Y el perder esos estados en específico, le va a dar una ventaja a Morena que no queremos ver. No porque vayan a escarbar, no porque vayan a llevar ante la justicia a los gobernadores pasados, no porque vayan a meter a la cárcel a Luis Videgaray, a Arturo Montiel Rojas. No, no, no. Eso no va a pasar porque no ha pasado. No ha pasado en el mismo escenario en la presidencia de la República donde se nos dijo que se iba a juzgar a los expresidentes y a ir en contra de los que se enriquecieron. Pura baba de perico. Pero políticamente hablando. Hoy estamos viendo un tablero que tiene que ser analizado por estos líderes de los partidos, por los representantes de estos partidos políticos para saber qué carajos vamos a hacer. Y si Alejandro Moreno vale una misa. Porque si el priismo decide avalar la postura de Alejandro Moreno, salirse de la coalición y el PAN y el PRD deciden ya no hablarle, se rompe, no la esperanza, porque la esperanza es lo último que morirá. Pero sí se rompe una oportunidad de que México se ha recuperado en el próximo sexenio. Y una oportunidad importante de que esto suceda así. Y creo que no lo podemos permitir. ¡Cala! Creo que no lo podemos permitir. Creo que debería de haber una voz de razón dentro del PRI que salga a hablar, a decir que no se rompe la alianza. ¡Gracias!